Vení, María, mi amor, vení. Bienvenido, Pablo. Felicidades. Gracias, gracias. Ay, por fin, Pablo. Acá está Nick. Hola. Bienvenido, Nick. Gracias. ¿Habrá colombiano? No, no, inglés. Pues María es un muy buen king de Gibraltar. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Mr. Escobar. Mi Pablo, María, déneme la casa. Para que, para que salida la abuela, que está allá.